Muy buenos días Jaime, te mando tu réplica de instrumentos raros y tengo aquí un instrumento para ti el cual no sé ni cómo se llama ni nada yo creo que es de la familia de percusión, cuando esto se lo doy a los alumnos pues empiezan a decir pam pam pam, dice pues llevo una cuerda, pero claro, esto para hacer sonarlo hay que hacer así pues ya está, aquí va mi instrumento, pero ¿sabes cómo se llama? ¿a qué familia pertenece? ¿de dónde viene? ahí te lo dejo